¿Se puede ser violento sin ser agresivo? ¿Estarán los políticos confundiendo violencia con agresividad o agresividad con violencia? Imagínate, pongo un caso. Una mujer, María Sevilla, por ejemplo, que alejó a su hijo de su padre acusándole de aquello que ya sabemos no se puede nombrar en YouTube y que fue condenada por sustracción de menores, puesto que obligó a su hijo a no ver a su padre y a su padre a no poder ver a su hijo. ¿Utilizó un trato agresivo? Tal vez no. ¿Utilizó un trato violento hacia su hijo y hacia el padre? Tal vez sí. Imaginemos ese clásico padre o esa clásica madre, esa clásica familia patriarcal en la que una niña que quiere estudiar algo o quiere ser algo simplemente se le dice una y otra vez que no, que ella tiene que estar en casa, que ella no puede tener los mismos horarios de sus hermanos que salen por la noche, y que se le dice con comprensión, con amor de madre o con amor de padre para que ella lo entienda y lo interiorice. ¿Se está siendo agresivo con ella? Tal vez no. ¿Se está siendo violentos con ella? Tal vez sí. Y ahora, imaginemos un político, un político que rompe con las estructuras de separación de poderes, impone unas decisiones a toda España diciendo que es para el bien de todos, teniendo las plazas de todas las ciudades prácticamente abarrotadas de personas protestando, que habla de uso instrumentalizado de la justicia para la persecución política, cuando sin embargo está haciendo leyes que permiten precisamente que la política entre en el sistema judicial, que un día antes de las elecciones dice que jamás concedería una amnistía y que al día siguiente cambia de opinión obligando a todos aquellos que le han votado en base a una serie de declaraciones a aceptar eso que sin embargo no habían votado, ¿está siendo agresivo? Tal vez no. ¿Está siendo violento? Tal vez sí. La diferencia entre agresividad y violencia tiene matices. Tanto es así que lo he preguntado a ChadGPT. Y en este vídeo te hablaré de psicópatas de guante blanco. Esos psicópatas que no son agresivos, no hacen daño de manera física, pero sí lo causan de manera moral y se siguen sirviendo de las personas para perpetrar sus fines. ¿Algún ejemplo? Los vamos a ver en este vídeo. Venga. Bien, aquí estamos después de esta introducción que prácticamente es todo el vídeo. He tenido una conversación con ChadGPT y quiero enseñártela sobre la diferencia entre agresividad y violencia. Es importante que la tengamos en cuenta porque últimamente estamos viendo a Pedro Sánchez insinuando o incluso hablando directamente de la derecha y la ultraderecha utilizando la violencia y reduciendo las protestas que se están dando por lo grande y ancho del territorio español como gestos de violencia de personas que no acatan el resultado de las urnas. Bueno, resultado que ha sido alterado porque él prometió una cosa, prometió precisamente para conseguir unos votos, que no iba a hacer una cosa y una vez conseguido los votos está haciendo otra cosa. Si alguien me está vendiendo un producto y me está pidiendo dinero para que yo le compre ese producto, prometiéndome una serie de características y después de darle el dinero a comprar el producto, yo ver que esto no tiene esas características, ¿tendré todo el derecho a sentirme estafado? ¿Hasta qué punto podríamos estar hablando de una estafa electoral? Y si es una estafa, normalmente los estafadores son ladrones de guante blanco. Son personas que no usan la violencia física para conseguir sus fines, pero utilizan otras artimañas generando daños y perjuicios para las otras personas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí ChatGPT, la diferencia entre agresividad y violencia. Dice, la agresividad se refiere a un comportamiento que tiene una intención de causar daño o molestia a otra persona o entidad. Puede manifestarse de diversas formas como verbal, física o indirecta. La agresividad no siempre implica violencia física. Puede incluir comportamientos hostiles, palabras hirientes o gestos amenazadores. La agresividad es una respuesta natural en muchas especies, incluido el ser humano. La violencia implica el uso deliberado de la fuerza física o poder causar daño a otra persona o destruir propiedades. A diferencia de la agresividad, la violencia generalmente implica un nivel más elevado de daño y puede tener consecuencias más graves. Puede ser tanto física como psicológica. Y puede ocurrir en diversas formas como violencia doméstica, violencia en el lugar de trabajo, violencia política, entre otras. La violencia a menudo se considera un comportamiento socialmente inaceptable, en muchos casos ilegal. Yo le pregunto a ChaGPT, ¿puede un comportamiento ser violento sin ser agresivo? Y me dice, en general la violencia suele estar vinculada a la agresividad, ya que implica el uso de la fuerza para causar daño. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede considerar que un comportamiento es violento sin necesariamente ser agresivo en el sentido de hostilidad o intención de hacer daño. Aquí hay algunos ejemplos que ilustran esta distinción. Violencia occidental o no intencional, violencia estructural o sistémica. Por ejemplo, aquí dice, la violencia también puede ser resultado de un sistema o estructuras sociales que causan daño, patriarcado, por ejemplo, según las feministas. Por ejemplo, la discriminación sistémica puede tener efectos perjudiciales por ciertos grupos, personas, sin que individuos específicos tengan la intención directa de ser agresivos. Algunos teóricos como Pierre Bourdieu han propuesto en la violencia simbólica el concepto de violencia simbólica, que se refiere a la imposición de estructuras y significados sociales que pueden tener efectos perjudiciales para ciertos individuos o grupos sin necesidad de una agresión física directa. Por ejemplo, me quedo con una reflexión que te quiero trasladar. El beso de Rubiales, ¿fue violencia o fue agresividad? Según la feminista, fue violencia sin agresividad, entiendo yo. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces le pregunto, ¿un ladrón de guante blanco es un ejemplo de violencia no agresiva? Paso al segundo párrafo. En el caso del ladrón de guante blanco, la violencia no es física en el sentido convencional, ya que no implica el uso directo de fuerza física contra persona. Sin embargo, el término violencia puede aplicarse de esta manera más amplia para incluir acciones que causan daño, ya sea económico, emocional o social. En el contexto de los delitos financieros, el daño suele manifestarse en pérdidas económicas para la víctima y la sociedad en general. Entonces, no hay una agresividad, pero sí que hay un daño, por tanto, puede considerarse un comportamiento violento. Y Charles GPD me dice, en resumen, aunque el ladrón de guante blanco no emplea violencia física en el sentido tradicional de la palabra, sus acciones pueden tener consecuencias dañinas y perjudiciales para individuos y comunidades en términos económicos y sociales. Habla de perjuicios. Entonces, aquí yo le pregunto, el caso de María Sevilla, ¿una mujer que aleja a su hijo del padre sin que tenga razón por la que hacerlo puede considerarse que está cometiendo un acto violento? El alejar a un hijo del padre sin una razón justificada no se clasifica directamente como un acto violento en el sentido físico, directamente agresivo. Sin embargo, se podría considerar un comportamiento perjudicial y, en algunos casos, podría ser calificado como emocionalmente abusivo o manipulador. Este tipo de situación se refiere a menudo como alienación parental. Y entonces le pregunto, ¿y un padre que aleja a su hijo de su madre sin consentimiento y contra su voluntad, sin razón por hacerlo, ¿estaría cometiendo un acto violento hacia la madre del hijo? Estoy invirtiendo las cosas. La situación que describe es, en la que un padre aleja a su hijo de la madre sin su consentimiento contra su voluntad puede considerarse un acto perjudicial, pero la clasificación exacta puede depender de varios factores, incluyendo la intención del padre, las leyes específicas del lugar donde ocurre el incidente. El tipo de comportamiento puede ser emocionalmente perjudicial, tanto para la madre como para el hijo, puede considerarse de forma de abuso emocional. Desde el punto de vista legal, el secuestro de un menor o la retención del mismo contra la voluntad de uno de los padres a menudo se considera ilegal. Las leyes de custodia y visita varían según la jurisdicción. En casos como esto es crucial buscar asesoramiento legal, etcétera, etcétera. Bueno, parece que lo mantiene ahí igual. Pero claro, aquí estamos viendo cómo el generar actos perjudiciales para los demás, según Chagepeté, no es violencia, son actos perjudiciales. Desde mi punto de vista, desde un punto de vista moral, considero que siempre que se haga algo contra la voluntad y con alevosía engañando a otra persona, se está utilizando la violencia. Que esa violencia puede no implicar necesariamente agresividad. Hay muchas formas de conseguir, a través de la violencia, aquello que una persona se propone, sin recurrir a la agresividad. Y esto es lo que pasa mucho en las disputas políticas, cuando unos políticos se quieren hacer a todas costas con el poder, incluso engañando, incluso creando leyes a su favor. Y están aplicando una violencia, una violencia hacia los ciudadanos, una violencia hacia el Estado del Derecho, sin ser necesariamente agresivos. Y esta es la gran diferencia, y es la gran clave que permite a ciertos políticos seguir perpetrando sus fines oscuros y alimentando su sed de poder, como hacen los ladrones de guante blanco, apropiándose de lo tuyo para utilizarlo para sus fines, sin que pero tú te des cuenta. Con cariño, con amor, con dulzura, con palabras buenas, siendo guapos, vistiendo bien, siendo agradables y amables. Pero eso no quita la violencia de base, en el sentido moral de la palabra, puesto que te están perjudicando, se están beneficiando a tu costa. Y esta es una nueva clase de políticos, o tal vez siempre han estado. Pero qué duda cabe de que hacer esto de esta forma no deja de ser una expresión de psicopatía, que alimenta las hipótesis de estar siendo víctimas de comportamiento de psicópatas, que no es un comportamiento agresivo, no son psicópatas que salen a la calle a matar a personas. No, lo hacen de otra manera, persiguen sus fines de otra manera, dorándote la píldora con dulzura, siendo friendly. Y al igual que existen los criminales y los ladrones de guante blanco, ¿por qué no hablar entonces de psicópatas de guante blanco? Esos psicópatas que son incluso diferentes de los psicópatas integrados, que sin ser considerados necesariamente psicópatas integrados, son psicópatas que hacen uso de la violencia, pero de una violencia invisible que poco a poco te arrincona, te desgasta, merma tu potencial, reduce tu ámbito de autonomía, tu libertad, para incrementar poco a poco su poder, su riqueza y cultivar sus intereses. ¿Conoces tú algún psicópata de guante blanco en la política? ¿Quién es? Nómbralo en los comentarios si quieres y te espero para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando de todas estas cosas en los próximos vídeos. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima.